Amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos, continuamos desde el Gimnasio Alcón Galáctico y pues en esta ocasión tenemos a Satania que pues nos vestimos de gala, la recibimos esta noche y el recibimiento de la gente, como sentiste el calor de Toluca que pues es catalogado como un lugar frío, pero esta noche el calor creo que hizo vibrar el dalcón. Claro que sí, mira, yo creo que estuve en un bando que no es el mío, pero sin embargo pues la gente lo vio, demostré ser completa, pero pues la gente hay de todo y yo creo que hubo gente que me apoyó, hubo gente que estuvo en mi contra, que está en el bando rudo, hubiera sido otra historia. Así es, ¿cómo te sentiste? Hay jóvenes talentos aquí en Ulpem, en Toluca, como lo es Dogman, ¿cómo lo viste tú? ¿Cuál es tu sensación esta noche que te llevas de él? Mira, por supuesto que hay talento, obviamente sí, mucho talento aquí y pues está súper padre, es bueno trabajar con gente que sepa que sepa trabajar entonces. Pues la verdad yo me voy contenta porque sé que fue una buena lucha. Así es, y pues ahora hay una rivalidad que tienes en la arena Naucalpan y pues por donde se topen, ¿no? Con Bengali, ¿y qué mensaje le quieres dar? Porque pues también Bengali aquí nos sigue en la página en el canal. Bengali se va a ir al infierno, ella sabe que esa etapa va a ser mía. ¿Para el próximo año te gustaría tener ese vuelo de máscaras directo? Claro que sí, mira, Satania va en ascenso. Esto es solo un poco de lo que Satania va a lograr. Desde el tryout hasta el fin de año he demostrado que voy a ser una gran cara femenil, así que esa etapa y muchas otras van a estar en mis manos. Y pues para finalizar, una felicitación para todos tus seguidores, para toda la gente que pues está al pendiente de todo lo que hace Satania y para los que sigan la página Lucha Libre entre nosotros. Creo que sí, sigan la página y pues sigan la buena Lucha Libre. ¡Y no me ne! ¡Diaboli!